Aunque este vídeo se llame Las rechazadas de la batalla de leyendas, no quiero que nadie se tome el título al pie de la letra. Simplemente son aquellas series que por unos motivos u otros no pudieron entrar a competir en la actual batalla de leyendas del anime. Muchos las pedisteis y por supuesto yo las medité pensando en los pros y los contras de incluirlas en la batalla. Aunque finalmente, y por no hacer los vídeos eternos, solo 6 pudieran participar. Este vídeo, en definitiva, será un anexo a la actual batalla de leyendas, contando mis motivos principales por los que no me decanté por tal o cual serie a la hora de elegir. En los vídeos de mi otro canal ya di la explicación de dos de estas series rechazadas. Toharu no Mayutsu no Index, aunque estuvo casi a punto de entrar su protagonista sin fuerza, por así decirlo, más sus toques echi, harem, así como sus historias cortas dentro de la serie, le arrebataron el derecho a participar frente a las demás. Katekyo Hinman Reborn es un sonen completo con todas las características necesarias de estos, y que seguramente habría encajado perfectamente en la batalla de titanes, pero dada su longitud, y que para esta batalla quería series más cortas, más cerradas, y en definitiva, sin relleno ni eternas sagas, no pudo entrar a participar. Y es una pena, pues Katekyo dispone de una muy buena banda sonora, argumento en ocasiones, además de secundarios y enemigos. Cierto es que su protagonista no me agrada mucho por el hecho de pasarse llorando los primeros 12 tomos, pero como toda serie tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Yu Yu Hakusho fue otra de las series que más se pidieron. Los problemas de Yu Yu Hakusho al participar eran bastantes. El mangaka creador de esta ya tenía una serie en la batalla de leyendas, Hunter x Hunter, y no quería similitudes de este tipo. Sería como comparar Fairy Tail y Raid en la misma batalla. Después, además, hace muchísimo tiempo que vi Yu Yu Hakusho, tanto que realmente recuerdo muy poco de ella. Y dado que no tenía tiempo para repasarme las 6 series, preferí seleccionar aquellas de las que mejor pudiese hablar. Por último, y aunque no valga como excusa, debo decir que nunca me gustó mucho Yu Yu Hakusho, un protagonista que dispara por el dedo, sumado a un secundario que tiene este tupé... Siempre fue algo que me echó mucho para atrás. Con Slayers me pasó algo parecido a Yu Yu Hakusho, Sólo que al contrario que esta, Slayer siempre fue una serie que me encantó. Tiene la longitud exacta y unos enemigos que no crean simples minhistorias. Pero aunque recuerde bien sus primeras temporadas, no me pasa lo mismo con las últimas. Y al igual que en la anterior, preferí centrarme en aquellas series que mejor conociera, motivo por el que elegí Runori Kenshin como representante, por así decirlo, de las series antiguas. Otra de las antiguas que más se repitieron fue Inuyasa. Bien, aquí he de disculparme, es un pecado que me persigue desde pequeño, pero no he visto Inuyasa. Sé de que va, conozco sus protas, sus enemigos, más o menos su trama, pero nunca he dedicado tiempo a verla. No me matéis. Saman King no tenía un motivo por el cual no salir seleccionada. Realmente estuvo entre las posibles a entrar en este último puesto, pero dado que ya tenía una serie en la que el anime se separa del manga, me refiero a Soul Eater, y que sólo quería elegir una serie antigua, por así decirlo, la puse frente a Runori Kenshin para ver cuál encajaría mejor, y creo que seleccioné bien la que más guerra podía dar en la batalla de leyendas. Terminadas las series antiguas, también se nombraron otras tantas modernas. Serias cómicas como Gintama. Cuando dije como comentario que no era muy fan de series cómicas, estaba pensando justamente en Gintama, porque sé de la gran fama que tiene, y que mucha gente me diría que ésta participara. No tengo nada en su contra, y tampoco he visto casi nada como para poder hablar de ella. No es el tipo de género que me gusta, al igual que no vi en su día series como BoboBoo o similares. Simplemente yo y el Sonen de comedia no nos llevamos muy bien. O por ejemplo Toriko. Es otro de los Sonen que por su etiqueta de cómico nunca ha entrado en mi lista de series por ver, sumándole a eso a que nunca me gustó su estilo hipermusculado. Más que el anime en sí trata de comida, no me sentía con ganas de vérmela rápido y corriendo para hacer que participara en la batalla. No quedan muchos más Sonen que fuesen comentados a entrar a participar, aunque de Kenichi no conozco mucho en lo que anime se refiere, cierto es que su anime encajaba perfectamente. Sonen 50 capítulos y bastante bueno, según dicen. Y dada la fama que tiene actualmente el manga, pues después de los grandes Naruto, One Piece y Bleach se encuentra entre los más leídos. Si no entró, fue básicamente por tener su anime, recalco, menos fama que los otros, aun siendo similar a series como Magi o Soul Eater. Hajime no Hippo no entró porque la suma de todos los capítulos de sus tres series es superior a los 100 capítulos, además de ser un anime técnicamente de deportes, por mucho que Pelenn no deja de ser boxeo, y su argumento se mete en otro grupo comparada con el resto de participantes. Y creo que solo me faltan un par más, La Lady Ueki, un anime que desconocía totalmente, creo que fue el único que ni siquiera me sonaba de entre todos los mentados, y Belzebu. Belzebu si la conozco, pero después de Kateki o Hitman Reborn estaba demasiado saturado de bebés, como para comenzarme otra serie en la que el protagonista o uno de los protagonistas es otro bebé. Cierto, Jojo's Bizarre Adventure también fue comentada, pero dado que su segunda saga está ahora mismo en emisión, no tenía mucho sentido que participara. Por supuesto, otras muchas series fueron comentadas, pero fue más fruto de la ignorancia o de un estado de embriagadez elevado, que llevó a la gente a mentar como Sonens, de más de 40 capítulos, a series como Tengen Topa Gurren Lagann, que será participante de la batalla de dioses, como ya expliqué, Code Geass, Deep Note, Sao, Shingeki no Kyojin, y ya en casos más extremos aún, series como Pokémon o Clannad. Y hasta aquí este anexo de la batalla de leyendas del anime, para todos aquellos que andan con ganas de que salga ya el segundo capítulo. Como siempre, por aquí os dejo el link a mi canal principal, donde podréis ver la épica batalla de leyendas del anime y todo el resto de mis vídeos. ¡Hasta la próxima!